En otra información, les comentaba pues de que empiezan con operativos de seguridad y vigilancia en los campos de la universidad. Refuerza seguridad en los campos de la Universidad Autónoma Baja California luego de lo sucedido en la Facultad de Derecho, anunció el rector Juan Manuel Osegueda Hernández. Dijo que por lo pronto la Dirección de Seguridad Pública Municipal está prestando cuadrillas y esto con la intención de poder hacer los recorridos pertinentes en las calles aledañas a los campos universitarios. Estamos en contacto ya con la Subprocuraduría de Justicia, con la Policía Municipal, revisamos el tema de la seguridad con la empresa que nos estaba prestando el servicio, ya había algunas deficiencias y decidimos terminar el contrato. Estamos ahorita ya en proceso de contratación de una nueva empresa. Estamos también comentando de cerca con los jóvenes para tratar de iluminar áreas que no tienen la suficiente iluminación por la noche. Estamos dando recomendaciones a los jóvenes para que sean cuidadosos, para que no dejen objetos de valor en sus automóviles. Tenemos una serie de aspectos que son importantes para garantizar la seguridad y debemos de estar conscientes que el tema de la seguridad es una responsabilidad social. Todos. La universidad hace la parte que le toca, pero todos tenemos que colaborar en el tema de la seguridad. Se van a hacer rondines por las calles aledañas y cuando sea necesario nosotros vamos a solicitar que ingresen a la universidad. El rector de la UAB se dijo que esto de ninguna manera va a vulnerar la autonomía de la Universidad Autónoma Baja California, luego de que se harán en casos específicos y solo en caso de solicitar a los mismos estudiantes. Mire, nosotros vamos a cuidar, cuidar que ese ingreso sea controlado, que sea cuando nosotros lo solicitamos por cuestiones específicas. En primer término, yo creo que la universidad no es un espacio extraterritorial en donde estemos al margen de las leyes que prevalecen en la sociedad. Ha habido por siempre, históricamente, un rechazo de los universitarios a que ese tipo de cuestiones sucedan, pero nosotros lo vamos a ir impulsando en la medida de que sea necesario y de una manera controlada. Encontra tu informe aquí está Nibar y Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.